¿Cómo hacer para que ese estilo de vida, porque me imagino que al cambiar de país, pues así como se gana en euros, se gastará en euros? Entonces, no sé si, este, como era la pregunta, lo tengo anotado por acá. Tranqui, tranqui, búscala, búscala. O sea, que se puede ganar igual como cuando viajes en tu país de origen, o te va mejor o te va peor, más o menos. Ah, va directo a mi completamente. Sí, porque en euros, en euros. Viste, ahí vota 100% para vos, increíble. Sí, es que ahí estamos hablando de todo el tema económico, que depende, claro, depende de muchas cosas. Pero yo, por suerte, en este momento estoy viviendo tranquilo, digamos. Yo no soy material, no compro casi nada, la verdad que no. Pero estamos viviendo bien, o sea, puedo pagar todo lo que necesita mi familia, estoy tranquilo. Se paga la quiebre, los impuestos, va todo, va sobre ruedas. No sé cuánto va a durar, pero vamos a aprovecharlo mientras dure. Claro. Pero, sí, pasa que la moneda acá también varía, porque algo que vos, por ahí en el supermercado, con 100 euros, digamos, llenás todo el carro y podés comer tranquilamente todo en dos semanas, por ahí. Y en Argentina, con eso, como estoy, ya no sé cuánto está el peso de Argentina, no tengo idea cómo está toda la situación, la verdad que no sé. Claro, entonces, pero no sé cuánto rinde 100 euros en Argentina, a diferencia de acá. En Colombia tampoco sé cómo es la situación, entonces es algo muy complejo de eso. Sí, es la oportunidad. Tienes que contar a un economista, en realidad, porque es un artista. Sí, sí, sí. Pero entiendo lo que decís, que al principio me costó adaptarme, porque yo decía toda la traducción de euros a pesos. Y decía, uh, ¿esto está a un euro? Uh, estos son como 60 pesos, que me parece caro. Claro, pero después te quedás acá y el peso en la Argentina se va a la mierda, perdón. Y acá el euro se mantiene y en tres años no varió más que céntimos. Te das cuenta de que, ah, la diferencia grande es que si yo acá gano, el promedio, acá dicen los mil euristas, yo gano mil euros este año y sigo ganando mil euros dentro de tres años, me va a valer lo mismo. O sea, me va a rendir para lo mismo. En Argentina, si vos ganás 50 mil pesos en Argentina, o hace un año ganabas 50 mil pesos, y ganás 50 mil pesos ahora, no te vale lo mismo. No te rinde igual. Prácticamente no tiene inflación allá. No hay inflación, claro, hay mínima. Entonces, acá lo único que aumentó fue el boleto del subte que pasó de 90 centimos a un euro, a un euro veinte. Nada más, en tres años. Y fue para un tema, viste, de ellos, pero no es que hay una inflación que la sentís para nada. Entonces eso es un, hay como en todos lados del mundo, pero es mínima. Y eso la verdad que está bueno, porque podés proyectar a futuro, es diferente cómo te manejas, te empiezas a ver las cosas diferentes. Porque podés tener proyectos si vos sabés cuánto ganás mensualmente, cuánto podés destinar a esto, cuánto podés destinar a lo otro, y decís, bueno, entonces, de acá a tres años, si yo ahorro esto, puedo guardar este dinero que me va a servir para esto, que va a seguir valiendo lo mismo. Porque no va a haber inflación, no va a haber una crisis como en Argentina, que cada diez años se va toda la mierda. Eso ya te saca un peso gigante. Sí, te cambia un montón. Te da más tranquilidad, en cierta forma, en el sentido de que te sentís un poco más estable. Yo decía, era por el sentido de, o sea, si afecta a tu trabajo, o por si, por ejemplo, yo he... A mí me hace... Ah, perdón. No, no. La diferencia es que, a ver, yo ya cuando estaba en Argentina, yo ya ganaba en dólares y en euros, porque estaba trabajando internacionalmente. Yo trabajo para Estados Unidos, para acá, para Europa, para Alemania, he trabajado para Asia, o sea, China, India, a todos lados. Yo básicamente lo que hice sí fue mover la oficina. Mi ingreso, encima con los años, fue aumentando, porque cobro más caro que antes. Entonces, la verdad que me pude acomodar. Y también es como empezás a cobrar, acorde a donde estás. Si yo estuviese por ahí viviendo en Argentina, por ahí cobraría por ahí menos, porque me rendería más el dinero. Claro. Que a veces es una poca desventaja. Por eso mismo, porque imaginaba que más o menos al hacer el cambio, por ejemplo, yo hago un cambio de... ¿De cuánto está el mínimo en España, más o menos? Creo que mil euros. Creo que es el mínimo, pero es un promedio, digamos. Bueno, aquí en Colombia, mil euros es como tres salarios más, cuatro salarios mínimos. Entonces, yo más o menos decía, bueno, si yo trabajo aquí, o sea, que era más rentable. Si quedarme donde estoy y trabajar en otra empresa exterior y ganar en euros, hasta me daría el descaro de cobrar menos que otros que estén trabajando allá mismo en Europa. Bueno, pero también lo que hablamos antes es que la necesidad es la madre de toda dimensión. O sea, si vos venís acá y necesitas empezar a ganar más dinero, vas a encontrar formas de ganar más dinero. Y vas a empezar a cobrar por ahí más caro también. Claro. Si vos te quedás... Ojo igual con cobrar, siempre decimos, ojo igual con cobrar barato para conseguir trabajos. Eso no ayuda mucho. No, nunca. Al principio está bien porque uno no lo conoce. Vas escalando. Se va escalando. Pero competir por precio nunca te van a valorar por calidad por querer tomar un trabajo. Y hoy, afortunadamente, en nuestro rubro hay mucho trabajo. Y que se paga muy, muy bien. Así que no vayas. Bueno, sé en qué rubro está, Miguel, ¿eh? O sea, en figuras, en videojuegos. No, yo estoy nada más empezando. O sea, por mí yo hiciera de todo. O sea, videojuegos, películas, figuras. Pero hay que ser realista el tiempo y también, pues, la capacidad mental no va a basto. Quizás sí, pero... Sí, pero toma tiempo. Requiere tiempo. Asegúrate. Eso te lo aseguro. No, y además también es importante cuando uno quiere profesionalizarse en algo, es elegir algo. Porque podés tener... Está buenísimo tener experiencia, como lo tuvimos con Franquito, en el digital de todo. Pero no sé si fue nuestra elección. Al menos no fue la mía. O sea, de decir, ah, voy a tener que hacer de todo. Fue porque el mercado te lo imponía. Después tuvimos la oportunidad de especializarnos. Y de aprovechar justamente todo eso que adquirimos gracias al haber tocado todo un poco. Pero, digamos, en los países hoy día, en las empresas de países súper desarrolladas. No sé si el generalista se valora. Pero nunca vas a ganar mejor que alguien que es un especialista en algo particular. Me parece que en ese sentido es... Además, de nuevo... Sí. No, estoy de acuerdo con eso. Por lo que yo tengo entendido, igual sigue siendo el tema de que si vos apuntás a empresas chiquitas, digamos pequeñas... Como freelance, más o menos. Claro, pero si... Como freelance, un cliente que digamos que es un estudio o algo pequeño, ayuda al tema de ser un poco generalista. Sí. Para las que son más pequeñas. Mientras más grande es, más especializado buscan. Totalmente. Básicamente es eso. Esa es la regla. No, no solo eso. Si no, yo también siempre... Quienes arrancan siempre les dije lo mismo. Traten de apuntar a estudios pequeños porque también es más fácil poder resaltar con el tiempo. No resaltar de manera, estamos hablando tipo competitiva. Pero sí poder sacar más provecho o poder tener otras posibilidades cuando no son 100 en la empresa. Cuando es más chiquita y cuando podés hacer de todo un poco y de ahí aprovechar a ver realmente qué es lo que te gusta de eso. Porque a mí antes me gustaba, por ejemplo, yo quería ser modelador de autos con él. Porque me encantaba. Yo hasta que me di cuenta que no me gustaba más. Me gustaba otra cosa. Pero mi primera... El primer laburo que yo quería era tipo, ah, modelar autos, modelar esto, modelar armas, modelar aquello. Yo quería ser arquitecto, sí, también me pasó igual. Bueno, viste. Viste, con el tiempo te vas dando cuenta qué es lo que realmente te gusta, pero te das cuenta cuando lo probás también. Porque cuando lo probás no sabés. O sea, puntualmente no tenés la experiencia. Entonces, los estudios chicos te dan esa oportunidad, como dice Franco, de poder tener esa experiencia del generalismo y de que te valoren también esa multitasking, de hacer de todo un poco. Pero en las empresas grandes no sé si pasa tanto. Yo te diría que no. De acuerdo. Una pregunta, tocando el tema, disculpa, Dani. Sí, sí. Este, no sé, bueno, una vez pregunté hace rato en uno de los directos, que es más, Claudio no me entendió, o sea, como que, ¿qué te referías? Era de que yo pregunté que si podían poner, una vez escuché que habían hablado de lo que era el Art Station, o sea, todo lo que viene siendo la plataforma, y yo había preguntado que si podían poner ese video, porque yo no lo encontraba, que, y Claudio me dijo, como, ¿a qué te refieres con el video? No, no me entendió. Ah, ah, ah. Me refería acerca de cómo es, de que si ya habían tocado el tema de, más o menos, qué recomendaciones daban para que uno, más o menos, tenga un portafolio adecuado. O sea, he escuchado en varios canales que, que no, que si te quieres ir a, por ejemplo, a, que si quieres hacer modelado de animales, has modelado, pon animales, si quieres hacer hard surface, que sea nada más hard surface, o si quieres ir a un, o un, este, empresa en específico, que sea ese estilo también, pero, no sé, si tienen otros consejos, si ya lo han dado, pues, también para saber en qué video. Sí, 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 en ese, ese día te había dicho que hay una, hay un video que ahora estoy buscándote el link de Dani, que habla sobre, por favor, revisión de portafolios, ahí te voy a copiar, te lo había dicho la vez pasada, pero copiar dirección de enlace, ahora lo voy a pegar acá, este, ahí, ahí pegué el link de revisión de portafolios, si no lo encontrás en, en los, en la home de Dani Bell, en YouTube, tenés el cuarto, cosa que dice, cursos webinars, y el cuarto video dice, revisión de portafolios, Daniel Bell. Ah, listo. Eso era lo que te había dicho la vez pasada, que lo busques ahí, pero, o sea, que no se entiende. No, no, no le encontré lo que fue en YouTube, y quedé, está muy bueno. Otra, otra pregunta, disculpen que esté molestando mucho, era con respecto a lo que viene siendo ya el estudio en general, del 3D, por ejemplo, yo aquí estoy estudiando diseño gráfico, apenas voy en técnico, porque yo quería, o sea, ir a la parte más artística, más artística, no, ir al 3D, pero, este, aquí creo que en toda Latinoamérica, o al menos en mi país, nada más se centran o se enfocan en lo que viene siendo la publicidad, entonces hay que dar un recorrido grande para poder llegar a lo que es el 3D, y también se centra nada más en lo que es publicitario, entonces la pregunta mía era, este, he escuchado bastante que allá hay, en España, pues hay bastante cursos, o sea, que se dedican al 3D para videojuegos, para, pero no como curso, sino más bien como presencial, no sé, como... Academias, y la academia es que vas a estudiar, escuelas, que vas a estudiar eso, sí. Sí, igual, te digo algo antes que te responda, Franquito, yo te aconsejo que no te centres tanto en lo regional, ni para estudio, ni para trabajo, porque hoy día estamos súper globalizados, mirá, mami, yo estoy trabajando con una empresa americana, y vivo en un pueblucho, perdón, no es pueblucho para la gente que viene de Cuba, pero conmigo, hay lo más pueblucho que puedo llegar a ver, acá, y... Se te retoma lo del Cuba, rojo. Se te retoma lo del Cuba, pero es un pueblucho, es un pueblucho. Se le suscribe a la gente, eh. Miren, ¿sabés por qué le digo que es un pueblucho? No tenemos ni cine, para que se den cuenta, ni cine tenemos. Bueno, ahora tenemos un cine, pero que es bastante peor, pero, no tenemos, hasta hace un año no tenemos cine, supongamos eso, pueblucho. Juegas, hace un año y les cayó el coronavirus, ¿qué? No, 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 un poquito antes. Y, ¿cómo se llama? Y, bueno, uno trabaja para afuera y tiene la posibilidad también de decir, cuando querés estudiar, podés estudiar para cualquier parte del mundo, porque con internet hoy día podés acceder a cualquier lado. Entonces, yo no me centraría en lo regional. O sea, yo sé que, por ejemplo, acá en Argentina se centra mucho más en lo que es publicidad también, como hay en Colombia, como en Brasil. Pero, yo, hoy por hoy no me haría problema, porque, está bien, vos por ahí querés ir a estudiar, o trabajar en un estudio chico, como dijimos nosotros. Bueno, ahí te entiendo. Pero si no es en el caso, digamos, no te fijes mucho que lo que hace tu propio país. Porque también tu propio país va a pagar como paga tu país, tu país va a pagar, digo, tu país como puede ser el mío, va a manejarse de una manera como cada país se maneja. Pero, bueno, lo bueno de esto es que tenemos la globalización hoy día, que es justamente lo que te permite poder estar conectado a cualquier parte del mundo, tanto para estudiar como para trabajar. Entonces, yo no le daría tanta... El amigo Pablo Vicentín también dice que está ahí... ¿Dónde está? Menado Tuerto. Sí, Menado Tuerto, que es una ciudad del interior acá de... No tiene edificio, básicamente. Y, sin embargo, bueno, ahí, por eso apuntad afuera. De hecho, Franco trabajó para afuera, Dani también. Yo ahora ya estoy trabajando para afuera, por suerte. Así que apuntad afuera, que ese es el fuerte, digamos, ¿viste? Sí, ese es el consejo. Gracias por los consejos. No, yo decía era por el hecho de estudiar, porque cuando trato de estudiar lo del 3D acá en... O sea, digo, es porque me ponen a estudiar mucho relleno para ir a lo que quieran. Entonces, era eso de si ir allá a estudiar, ya más o menos van más enfocados en lo del 3D. O sea, esa era la pregunta. ¿Vos sabés inglés, Miguel? ¿Sabés inglés? Soso, más o menos, un poquito. Ah, bueno, yo sabés, Soso. Pero te digo, fuera gente, a ver, inglés, métele a full, porque es fundamental. Todos, todos los que están escuchando, todos los que están escuchando. Y los que lo van a escuchar después también, eh. Y los que van a escuchar después también, lo que sea. Estudien inglés si quieren dedicarse a esto, porque no es por el tema de que trabajas para Estados Unidos. Es porque si trabajas para Alemania, te vas a comunicar en inglés. Si trabajas para China, te vas a comunicar en inglés. Entonces, es así y hay que aceptarlo. Entonces, el inglés es el idioma internacional para todos los demás países. Y tienen que estudiarlo. Si quieren dedicarse a esto, hay que trabajar para estudiar. Sí, trabajar y primero estudiar. O sea, porque si querés estudiar, también vas a tener los mejores. Obviamente. Salvo ahora este canal que está en español. No, pero... Es una gran ventaja. Es una gran ventaja. Por eso se está llevando todo el público. No, no, pero... Lo que he encontrado de este canal, milagro. Porque lo mismo, tenía que buscarlo en inglés. Y le pregunté en inglés para que sacara mejores resultados. Y para encontrar algo parecido a lo que tiene este canal, todo era en inglés. Y había palabras que no entendía o contextos que no entendía por una que otra palabra que no sabía. Entonces... Bueno, pero no dejes que te vuelva mago, eh. Este canal. No, no, no. Bueno, guarda con eso. Me está flojeando. Claro, te estás flojeando. Guarda con eso. Usalo para aprender en inglés, pero también buscá en inglés y forzate a aprender eso. Es lo que les digo. O sea, Dani lo sabe. Gabriel lo sabe. Yo creo que todos los que trabajan en esta industria lo saben. En lo que sea, que sea arte digital. Arte digital. Y acá Santiago Saavedra te ofrece ayudarte con las clases de inglés. El muchacho que entró antes, eh. Ahí te tomás. Así que ahí tenés. Comunidad, chicos. Comunidad. Colombiano nos ayudamos. Muy bien, ahí. Me encantó. Bien, bien, bien. Muchas gracias. Hermanos latinos. Bueno, gracias. Gracias, Miguel. No, gracias a ustedes. Disculpe por robar tanto tiempo. No. Muchas gracias. Y la verdad, está muy bueno lo que están haciendo. Me han apoyado a mí. Me han ayudado a animarme, que es lo más importante. Y sé que así como a mí, a muchos, felicitarlos. Y ojalá les vaya su bien en esto que están haciendo. Muchas gracias, querido. Dale, muchísimas gracias. Un millón de gracias. Y que siga alguien vos también. Para algún día esté ya también en su misma posición apoyando, así como a mí me apoyaron. Igual. Muchas gracias. La cadena. Ojalá. Bueno, eso. Un abrazo grande. 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 Gracias.